hola a todos somos la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de lomas de zamora y estamos festejando la lomas marketing week nuestra tradicional semana dedicada al marketing que justamente coincide con el día del marketing el 27 de mayo y nos unimos en este festejo a la asociación argentina de marketing estamos trabajando en distintos paneles tocando distintos tópicos y si bien nuestra facultad no tiene una carrera propia de marketing nosotros formamos licenciados en administración con un foco directivo y el marketing es preponderante pero sin lugar a dudas como un homenaje al marketing y aquellas personas que quieren especializarse en marketing vamos a hablar un poco de la formación del licenciado en marketing aquellas personas que ya como carrera quieren especializarse en marketing en alguna manera aquí ya estamos en presencia de un invitado especial y voy a hacer una breve referencia aunque después prefiero que se presente estamos hablando de que el marketing es solístico y sin lugar a dudas desde la facultad de ciencias económicas disculpen que sea en este caso autorreferencial pero viene a colación de lo que les voy a decir siento que el marketing es tan amplio que necesita incorporar muchas disciplinas y sin lugar a dudas las ciencias sociales lo son el marketing es ante todo humano entonces yo siempre digo la conjunción de lo que es todas las disciplinas que vemos en las ciencias económicas que lo que vemos en las ciencias sociales y tuve la oportunidad en la facultad de ciencias sociales conocer en aquel momento un compañero creo que hoy es un profesional brillante del marketing licenciado en comunicación con formación en eeuu en negociación en servicio al cliente en disney negociación en harvard una persona que ha sido profesor en varias casas de estudio y que tiene una experiencia en formar personas para el marketing que es mi amigo gerardo molina por eso es que lo hemos invitado para dialogar sobre la formación de los licenciados en marketing y tal vez yo también intervenga en algún aspecto dado que me ha tocado más allá de mi responsabilidad en lomas haber participado en muchas universidades en la formación de licenciados en marketing concretamente los casos más puntuales han sido mi participación en los comienzos de la universidad de palermo donde realmente se desarrolló una impronta muy linda de la licenciatura en marketing en los comienzos del 90 estuve prácticamente una década hasta el 2000 y luego también más recientemente dirigiendo la carrera de marketing en la guay reitero en lomas no tenemos carrera de marketing aunque ponemos muchísimo énfasis a través de las cátedras de dirección general y marketing por eso también me acompaña el profesor adjunto de marketing de económicas lomas néstor méndez y la profesora adjunta de la materia dirección general que es el enfoque directivo le damos en lomas al marketing verónica march y les habla gabriel vázquez profesor titular y vamos a conocer entonces ahora tienes gerardo molina vamos a tu breve presentación personal y profesional bueno verdadero placer en serio gabriel que me has invitado para mí lo más de zamora es fue y será digamos ni mayor digamos digamos el centro de de pensamiento y centro de referencia de todas las acciones que tanto dice como haré ha sido una formación netamente integral así que estoy siempre muy agradecido y muy conforme y con una gran universidad como es la universidad de lomas de zamora el alto nivel profesional que tiene la universidad el alto nivel de profesionales como lo son ustedes que tanto néstor como verónica también aprovecho para saludarlos así queríamos me siento muy honrado realmente lo más de zamora sigue después de muchísimos años sosteniendo como decía bien digamos gabriel una y lo quiero remarcar una mística muy importante en cuanto al formato al modelo al estándar de de del abordaje académico que es muy muy interesante muy distintivo muy diferenciada al resto de las universidades tanto públicas como privadas y no solamente hablo de argentina sino a nivel latinoamericano en el cual tuve la oportunidad de dictar cátedra en en varias universidades latinoamérica de españa de alemania y realmente siempre terminó revalorizando muchísimo esta cátedra de marketing que tienes a cargo de mos gabriel porque es realmente disruptiva es innovadora y realmente creo que por ahí van hoy los los andaribeles de cambio que tenemos con la obligación como profesionales de estar realizando tareas permanentemente de búsqueda de creatividad e innovación así que en principio nuevamente un agradecimiento y bueno en cuanto a mi expertise y yo creo muchísimo en la comunicación global creo que lo que gabriel marcaba acerca del marketing y la necesidad de ampliar los horizontes de la conformación de la profesión de la disciplina que es cada vez más abarcativa creo que en los últimos 20 años el marketing ha cambiado muchísimo en todos los aspectos tanto en el ámbito tradicional y fundamentalmente en el ámbito netamente digital a través de la incorporación y el advenimiento del advenimiento de las nuevas tecnologías entonces fundamentalmente creo que este es el punto central en donde avanzaremos con algunos conceptos que tienen que ver con estos dos aspectos del del marketing tradicional y digital y ver cómo interactuar entre sí Gerardo muchas gracias vos realmente hoy sos parte porque integras nuestro equipo docente desde hace poco pero si tenés una amplia formación en materia de comunicación fundamentalmente por tu carrera de grado pero también has desarrollado la práctica del marketing y con esta experiencia más sumado a tu trayectoria docente cuando dirías que son los temas claves la formación ya de un licenciado en marketing alguien que realmente quiere hacer del marketing su profesión bueno sí pero por supuesto que yo hablaba de comunicación porque es un un área totalmente relevante desde dentro del marketing un punto central y relevante al profesional en marketing realmente le diría puntualmente que hoy en este en esta nueva era que estamos viviendo y no me refiero simplemente al tema conjuntural y contextual de la pandemia sino a una era de tecnología muy avanzada en donde el marketing debe incorporar por supuesto en los nuevos canales por donde los usuarios digamos compran eligen y y las empresas comercializan cada vez más sus productos y sus servicios en concreto lo que le diría es que el marketing en realidad para mí es el génesis de la empresa es decir más el marketing es el génesis de la empresa porque a través del branding expresa la empresa quién es para qué existe para quienes existe qué hace de qué modo lo hace de qué manera se se emparenta con con los clientes cuál es el trato que tiene para con ellos y fundamentalmente sienta las bases de lo que es en la empresa las la base de la la cultura que hemos corporativa que trasladada a la marca es lo que finalmente debe buscar un verdadero marketingero o especialista en marketing que es la esencia de la marca que llegue a la mente del consumidor entonces en donde en realidad también es el consumidor ha cambiado muchísimo en esta última etapa con lo cual nos ha hecho cambiar a los profesionales de marketing a algunas algunos aspectos centrales como como sigue siendo puntualmente el hecho de entender que el binomio tan establecido durante muchos años entre lo que podemos llamar rentabilidad y responsabilidad social no es ni uno ni otro pero hoy ha llegado el momento que el verdadero profesional en marketing entienda que se puede ser rentable la empresa puede ser rentable y también transparente en cuanto a su dinámica en cuanto a su digamos dinámica con el contexto en donde le toca interactuar es decir lograr unificar la rentabilidad con la sustentabilidad y con el sostenimiento de la responsabilidad social empresaria ya esto creo que tiene que ser un común denominador el pensar desde una campaña o un plan de éxito pensando en cómo equilibrar estas dos variables creo que este es un punto central que debe tener en cuenta todos los profesionales de marketing y los que lo van a hacer de que hoy estamos hablando de que el marketing se trabaja en el ámbito on off qué responsabilidad Gerardo yo te estaba escuchando y realmente siempre siento que estoy incompleto en marketing y por eso recurrí en su momento a estudiar también comunicación sin haber completado la carrera pero sí abriéndome la mente y te escucho a vos y digo wow qué amplitud que hoy tenemos que tener para poder entender no para poder entender a ese consumidor para poder entender la realidad de la empresa pero la realidad de la sociedad la conjunción y realmente el propósito no a nosotros nos gusta mucho hablar del propósito y cómo podemos realmente hacer feliz a la gente que es algo que para mí es una filosofía de vida el marketing es algo muy muy lindo y siento además que tenemos nosotros una enorme responsabilidad porque al estar en una universidad uno uno de alguna manera está colaborando en la formación del futuro talento pero también cumple una función muy importante porque si el marketing es tan importante para la sociedad también nosotros nos sentimos responsables y en ese sentido allí un poco apelando a tu experiencia cómo ves la relación de la experiencia con el mercado laboral y el futuro de la formación de marketing un poco como ves la universidad por un lado porque el marketing tiene una dinámica que ya de por sí es arrolladora difícil de seguir aún en la práctica imaginate en un estadio formal como es la universidad por más rápido que vayas siempre tenemos un gap por eso yo digo pese a que hace casi cuatro décadas que tengo el honor y el placer de colaborar en y seguir aprendiendo en unas cátedras universitarias fundamentalmente en lomas en económicas lomas pero yo siempre digo que no soy profesor yo vengo de la práctica al aula porque claro la dinámica es tan grande en marketing que no da tiempo no puedo hacerlo del libro yo traigo hasta el revés no voy del libro a la práctica sino que es como que el libro lo hago después de haberlo hecho en la práctica digamos que lo que enseñamos y siento que vos como sos de marketing deportivo digamos jugamos el mismo estilo de fútbol claro este hablamos lo que hacemos exactamente y después por ahí con el tiempo lo sistematizamos en modelo pero primero lo aprendimos haciendo y vos sos un nacedor entonces cómo ves esa relación tan importante esa relación que hay entre la universidad el mercado laboral y la formación ya poniendo fácil ser licenciados en marketing una disciplina tan dinámica tan compleja sí por supuesto bueno totalmente de acuerdo con con tus digamos reflexiones y comparto la la complejidad con la cual hoy las empresas deben reducirlas para que el marketing sea cada vez más efectivo no y aquí tenemos una una serie de de factores muy importantes que en las últimas en las últimas en las últimas décadas y más que nada en estos últimos años han venido han venido a a al mercado a ya no como tendencia sino a instalarse como es el tema de las tecnologías y y junto con el tema de las tecnologías yo emparento el tema de lo que vos hacías lo que hacías referencia digamos muy bien qué relación hay entre la la profesión qué relación hay entre la universidad y el ámbito del trabajo el contexto del trabajo real encontrarnos con 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 un mismo contexto con un mismo mundo con una con una misma digamos digamos esencia teórica que podamos aplicar en la práctica y que esta no disienta de lo que la realidad marca que tengamos que hacer por eso yo siempre digo que no hay mejor práctica que una buena teoría pero puntualmente esencialmente tenemos que tener esa teoría en una plataforma en marketing de branding muy importante para a partir de ahí ingresar a curiosear a buscar creatividad a buscar digamos fundamentalmente el amor el amor de las marcas ¿no? vamos a ver cómo llegamos a intentar enamorar a las marcas pero digamos fundamentalmente en la universidad y en las escuelas no nos enseñan a no tenemos una materia o una disciplina que es aprender a curiosear no tenemos una materia que nos indica vamos a tener una materia de creatividad no tenemos una materia que sea innovación tenemos que aprenderlo tenemos que aprenderlo en la marcha con lo que yo resaltaba que como profesor de 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 esta cátedra y del equipo de marketing me he sorprendido porque realmente es un curso acelerado de todo aquello que no se da ni hemos aprendido ni nos enseñan como como materias en ninguna currícula sino que lo tenemos que aprender como lo decías en la cancha ¿no? entonces y después uno intentará digamos aplicarlo siempre es mejor comenzarlo en la universidad para que después no haya un delay a la hora del compromiso laboral ¿no? es decir el ideal es que como como sucede en los Estados Unidos o digamos sucede en Harvard que antes de que se gradúen la las camadas de profesionales se llena Boston y se llenan los hoteles y se llena todo porque van los headhunters a buscar a los profesionales y los llevan directamente a trabajar a las empresas porque de ahí se sale con la teoría y la práctica intacta con la cual van a aplicar en función de las metodologías y de las estrategias de las empresas todo su expertise en marketing Gerardo vamos a ir a las últimas dos preguntas pero ¿cómo no? pensando no no pensando te digo esto porque quiero quedarme con la tercera porque estuve siempre me gusta escucharte siempre me gusta escuchar pero en particular sabes que también disfruto mucho de escucharte y y yo quise relacionar algo ¿no? porque estamos en una era de la tecnología y siempre digo que no hay mejor tecnología que obviamente la idea de la tecnología la respuesta es un ser humano y digamos el ser humano y las estrategias humanas es lo mejor y eso tiene que ver un poco con el Love Brand y la verdad que yo siempre quiero terminar con que tenemos que ser más humanos pero paralelamente la realidad del mercado nos hace ser más eficientes y el marketing siempre estuvo muy ligado al menos desde las ciencias económicas si querés más que desde a lo mejor la comunicación a métricas a la rigurosidad y yo siempre dije cuando me preguntaban si en marketing había pocos números le digo no te preocupes en marketing no hay pocos números todo es número porque en marketing el marketing serio mide el marketing directo es analítico aunque el fin en sí mismo es ser humano ¿no? exactamente pero acá quiero poner un tema porque vos acabas de escribir un libro que es Tecnolandia sí y es allí donde digo como una persona de la comunicación un experto que viene de la comunicación como vos una persona con expertise en marketing escribe ese libro Tecnolandia yo tengo mi interpretación pero la que vale es la tuya comentanos así vamos a tomarnos estos dos minutos para que nos digas algo de Tecnolandia y cómo lo ves en relación al marketing y a la formación de los futuros profesionales del marketing bueno Tecnolandia digamos nace explicando e intentando cronometrar cómo se nos se nos vino una avalancha de tecnologías de aplicaciones de las redes sociales intentando encuadrarla y vincularla a otras revoluciones industriales como creo que esta es una buena una nueva revolución tecnológica y creo que aún más poderosa puede ser que la revolución industrial en donde los volúmenes de dinero de comercio y demás pueden ser amplísimos en un mundo que ya tenemos globalizado comparativamente con los anteriores que no no tenían un andamiaje a nivel mundial eh fundamentalmente en Tecnolandia lo que intenté expresar es el sentido de que hoy el marketing es omnicanal es decir el marketing hoy es on off el marketing hoy no lo podemos disociar es decir hoy el omnicanal se nos hace una obligación entonces efectivamente cómo hacer marketing con tanta tecnología entonces pero hacer marketing con tanta tecnología ¿sí? aunque parezca una paradoja yo expresé en una de las partes centrales del libro que en realidad la marca más importante que deberíamos desarrollar hoy es la marca personas es decir la marca personas la marca gente es decir hoy con las tecnologías se hace cada vez más necesario que el centro de todas nuestras acciones sea la gente y crear la marca personal en función del uno a uno con la gente y el buscar rentabilidad a partir de la gente yo creo que hoy tenemos que trabajar con las tecnologías que nos ayudan muchísimo en marketing el hecho de trabajar digamos no solamente a través de la gente y de los clientes mejor dicho no a través de los clientes sino junto a los clientes entendiendo al cliente como el centro de todas nuestras acciones ya sé que se ha hablado mucho de la importancia del cliente de que el cliente tiene siempre su razón principal y tiene su su centro en cuanto a la importancia para la empresa el tema es si la empresa realmente en la práctica lo logra hacer yo creo que con las tecnologías hoy tiene una gran posibilidad que la puede aprovechar como desaprovechar que es centrarse de una vez por todas en lo que en tantos años intentamos llamar lo que tiene que hacer es decir comprender el famoso también binomio necesidades y digamos y deseos ¿no? que hoy queda transformado las necesidades y los deseos en lo que llamamos puntualmente la economía de las experiencias desarrollar y profundizar el concepto de las economías de las experiencias tenemos que hacer feliz a la gente y si hacemos feliz a la gente no va a haber ninguna duda que la gente nos va a amar nos va a querer al menos y nos va a amar y vamos a hacer marcas y vamos a tener una empresa querida una empresa que para eso requiere ser transparente necesita ser digamos creíble necesita tener humildad necesita tener estilo necesita tener curiosidad necesita tener talento necesita tener simpleza necesita tener mensajes claros y directos que vayan al corazón de lo que superando las expectativas de lo que nuestros clientes potenciales y futuros podemos podemos llegar a tener con lo cual hoy creo que hacer feliz a la gente pasó de ser una opción a una obligación si bueno realmente compartimos totalmente cuando me preguntan una definición de marketing desde hace mucho tiempo digo claro si me escucha Kotler no me aprueba si me escucha Levit tampoco y si me escucha la asociación argentina de marketing la asociación americana de marketing la asociación española que yo le diga que es hacer feliz a la gente casi se va a matar de risa ¿no? pero a mí me parece que esa definición es una definición de filosofía de vida tan amplia que termina siendo lo que queremos hacer que es fundamentalmente pensar en el ser humano ¿no? y la paradoja es qué difícil que se hace cumplir con esa promesa del marketing ¿no? y fundamentalmente el rol de la tecnología que indudablemente juegue cada vez más está al servicio de hacer un marketing cada vez mejor ¿no? Exacto qué difícil que es eso por eso hablamos de la formación del licenciado en administración con orientación a marketing del licenciado en administración general y en este caso que le estamos dedicando este panel a la formación del licenciado en marketing yo a veces veo con mucha tristeza personas que casi no tienen formación en marketing o cero formación y que hablan muy peyorativamente del marketing qué equivocados están si para aquellos que ya tenemos en ambos casos yo tengo más de 40 años dedicado al marketing y todavía recién estoy aprendiendo ahora vos solo por edad un poquito menos pero diría tres décadas y media realmente me gratifica y quisiera transmitir este concepto tan amplio del marketing lo difícil que es el marketing cada vez es más complejo cada vez tenemos que entender no podemos dominar pero entender más cosas para precisamente responder a esa propuesta a esa propuesta de valor que tiene que ver con una sociedad mejor y con que la gente sea feliz yo creo yo digamos alguien perdón por la introducción que hay un breve comentario que por supuesto coincidimos y creo que acá el punto de la felicidad ¿no? y yo hablaba del amor a las marcas el término de de lo brand lo brand que se logra por ejemplo uno ve la felicidad cuando cierta cuando uno compra y saca de la caja por ejemplo un celular de una cierta marca uno ve en la cara la felicidad de la gente desbordándose realmente o cuando compra un carro también se desborda al manejarlo es decir podemos ver que la felicidad la logramos y de la mejor manera es decir tenemos que buscar con el marketing de llegar a ese punto de la mejor manera porque en realidad si nosotros nos fijamos y esto es un tema que sí tiene que ver y comparto que el marketing tiene mucho que ver con la filosofía yo a través de mi experiencia he usado puntualmente la filosofía de los socráticos y la filosofía aristotélica y demás para muchas de las campañas por los conceptos que traen ¿no? pero fundamentalmente fijémonos que yo digamos hay un concepto muy claro que tiene que ser de igualdad entre los clientes y las empresas ¿no? fijate lo siguiente el cliente digamos digamos puntualmente nos da sus datos el cliente nos da sus tiempos el cliente nos da su atención el cliente entonces me parece que corresponde que desde el marketing intentemos ver cómo equiparamos todo eso que nos entrega a cambio de justamente en momentos que sean digamos gratificantes de felicidad ¿no? que lindo Gerardo vos sabés que realmente yo siento además que el marketing hoy va hacia el propósito un marketing basado en valores totalmente y realmente para mí es hay un valor supremo que no resigno que es la libertad y creo que el marketing permite primero la la posibilidad de elegir la libertad de elegir y a partir de la libertad de elegir que tiene que ver con con la demanda yo también tengo la posibilidad de desde la oferta de elegir y esa conjunción hace que la felicidad se plasme en esa libertad por eso vamos a un punto ya de que tiene que ver la asociación argentina de marketing y nosotros también hacemos esto desde la cátedra de marketing de la cual vos sos parte y nosotros muy contentos de que te hayas integrado nuestro equipo siempre tratamos de alinearnos al lema que ellos tienen del congreso el año pasado fue equilibrio y este año tiene que ver con ser auténtico entonces te vamos a pedir una una reflexión de qué significa ser auténtico para vos en marketing bueno es la clave es la clave fundamental todo todo el trabajo todo el proceso de trabajo de del marketing desde cuando uno planifica una una digamos campaña y demás todo el proceso tiene que tener filosóficamente digamos yo creo que dos cuestiones de transparencia digamos y una sinceridad absoluta y voy a trascender un poco más por los conceptos que estamos hablando porque yo creo que las marcas han ganado un posicionamiento en los en las últimas dos décadas en el mercado incluso ante el quizás vaciamiento de y la falta de grandes líderes ni que hablar de un 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 esta lista pero creo que las marcas han ganado un lugar de liderazgo no quiero equiparar en un cien por cien pero si han 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 cubierto de alguna manera eh algunas marcas liderar las emociones y liderar los los objetivos que antes estaban depositados quizás en ciertos líderes por eso se empezó a a mencionar y a trabajar mucho sin que uno quizás vaya a un análisis semiológico muy fuerte de las marcas líderes del concepto de marca líder líder marca el concepto de ante la ausencia de liderazgos en las marcas podían tomar algún lugar si que antes lo buscaban en las personas entonces digamos puntualmente creo que efectivamente yo creo que voy más que la felicidad y más que marcas que sean amadas sino que las marcas pueden hacer del mundo un mundo mejor es decir es fundamental si las empresas las marcas con buenas prácticas de marketing con buenas campañas y con un acercamiento en donde el client centric es decir el centro en el cliente sea digamos reforzado podemos alcanzar realmente un mundo mejor con cuando yo mencionaba el no sobre la vinculación de las marcas y las empresas con los clientes también me refería al contexto en donde viven las ciudades en donde están los países en donde están por eso el marketing ha llegado a hoy ser utilizado para construir digamos ciudades ciudades que se construyen con un esquema de planificación de marketing ¿no? en el cual en el cual son ciudades que tienen mayor calidad de vida tienen mayor digamos digamos dinamismo en cuanto a la al acceso a ciertos productos en donde se va valorando un equilibrio con todos los players que van jugando tanto en el ámbito social económico y político ¿no? y además empresarial pero por eso podemos hablar de que sí desde el marketing podemos y de las empresas genera un mundo mejor entonces yo creo que mi mensaje a todos aquellos profesionales de marketing y a los que estén por entrar e ingresar a este mundo maravilloso del marketing creo que es una tarea realmente muy digna una tarea creo que muy epopéjica en la empresa junto con con el trabajo de otras áreas con las cuales debe ser cada vez más líquida y deben incorporarse el área de administración economía de finanzas por marketing y establecer una digamos una cada vez más sí una 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 transversalidad en cuanto al plan de marketing en todo lo que es la compañía en su totalidad entonces digamos puntualmente como 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 conclusión final yo digo bueno perfecto qué cinco puntos yo tendría en cuenta para decir que una campaña es efectiva digamos o cuáles pueden ser mirando las campañas que han sido premiadas por ejemplo en el mundo el año pasado y con algunas uno se ha sorprendido por ejemplo el primer punto es digamos contar con un con un branding bien integrado una campaña no se puede comenzar sin un branding bien integrado el segundo punto es lo que vos mencionabas también que es ser original ser transparente y ser original sí el tercer punto ofrecer una diferenciación que sea relevante diferenciación sí pero aún diferenciándose de un modo relevante el cuarto punto es es decir tratar de operar y de trabajar y de llegar al fondo de la emoción trabajar con la emoción que se que se trabaja con un lenguaje positivo y que se trabaja la la emoción desde una desde un digamos lenguaje predeterminado que se incorpora con una disciplina más lo que es hoy quizás la herramienta del lenguaje positivo y por último y finalmente eh hablar hablarle a los clientes tener un canal abierto permanente con los clientes hablar con los clientes no solamente a través de investigación de mercado sino mantener un canal de comunicación a través justamente de todas las tecnologías que es muy sencillo y hablar con los clientes todo el tiempo y aplicar finalmente lo que yo llamo la teoría del medio paso del medio paso más es decir siempre estar por lo menos un paso más adelante de lo que el cliente espera para darle siempre sorpresas y que esas sorpresas se transforme en un plus que ya buscamos en las campañas que ya sean completamente que cumplan completamente el objetivo que si o si siempre va a ser el bienestar la calidad de vida y la felicidad de los clientes que tiene una compañía realmente bueno nos diste un panorama mucho más que esto de la autenticidad porque nos nos fuiste a las claves de las campañas de comunicación aquellas que de alguna manera obviamente y aquí voy a sumarme al lado de las ciencias económicas vemos integrada digamos yo siempre digo el puntapié inicial obviamente es el propósito esa misión que tiene cada empresa desde su estrategia corporativa luego se la estrategia de negocio y luego se plasma en esta brillante comunicación que vos decís pero siempre pensando en ese ser humano ¿no? y por supuesto como disciplina siempre hay buenas y malas praxis ¿no? entonces siempre vamos a encontrar el contra ejemplo el mal ejemplo entonces si yo tuviera que sintetizar ¿no? lo de la autenticidad yo diría que si no es auténtico no es marketing porque la autenticidad está misma en la definición de marketing de la felicidad del respeto al ser humano del propósito entonces para mí si no es auténtico no es marketing entonces siempre marketing es auténtico porque si no no es marketing voy a invitar entonces a Néstor y a Verónica si quieren comentar algo y después si querés como para despedirte si querés dar un mensaje final para aquellas personas que están interesadas jóvenes profesionales que están interesados en el desarrollo del marketing vamos a ver hoy a Néstor gracias Gabriel Gerardo un placer como siempre escucharte gracias por brindarnos siempre tus conocimientos y compartirlo de manera tan desinteresada y esperamos un sentido muy cómodo y que sigas formando parte de este gran equipo que somos Económicas Lomas muchas gracias bueno Gerardo un orgullo y un placer escucharte y aprender siempre de vos escucharte es un libro abierto y una máquina de experiencias y de conceptos que te dejan y te dejan pensando y se aprende mucho trabajando con vos y es un orgullo que forma parte de Económicas Lomas y de la cátedra de marketing muchas gracias no gracias a vos Néstor sinceramente he estado en muchos equipos más de 20 años muchas cátedras direcciones posgrados diplomados y realmente tengo que decir que como lo dije al principio que realmente pueden verificar que desde desde los canales de de la facultad de ciencias económicas y desde youtube todo el gran esfuerzo que que este equipo en marketing hace que realmente sí y sinceramente he comprobado como en diría yo en un tiempo fantástico y record logra que personas que realmente desconocen absolutamente los de el más mínimo concepto desde marketing logren en un como reitero en un tiempo record por ejemplo realizar y entender perfectamente la dinámica que implica por ejemplo una investigación de mercado que es clave en nuestra profesión sin sin números como decía como decía Néstor no existimos no existimos sin 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 esa cifra y sin sin los cruces de datos no existimos necesitamos basarnos en hechos reales puntuales en opiniones concretas en en cruzamientos de la información con lo cual creo que de Lomas de Zamora estoy seguro que tanto de las facultades de administración van a salir realmente digamos grandes profesionales que van a tener muy en claro cuál es la tarea del marketing y van a ser y van a incluir dentro de su profesión creo que al marketing en un lugar muy importante que es el que debe tener y creo que lo van a hacer de una manera muy correcta dada la la impronta que tiene la cátedra y la y la poca linealidad sino que es totalmente transversal y democrática en cuanto a su información y conocimientos así que eso lo quiero valorar de una manera objetiva a pesar de que valoro muchísimo eh el nivel profesional y lo reitero tanto de Gabriel de Verónica como de Néstor eh que hay algo que bueno me veo un poco obligado trabajando tanto en marketing deportivo creo que marcan muy bien la cancha eh colocan muy bien las piezas en el campo de este juego pero algo que es muy importante para un director técnico por ejemplo eh no basta con poner un equipo en la cancha basta con haberlo puesto y ver cómo se mueven el equipo contrario que serían los competidores en el mercado otras compañías que compiten eh y cómo se deben realizar los cambios en el en el transcurso del 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 partido entonces quizás una formación que comenzó exitosa y pensando que iba a llegar al éxito tuvo que ser cambiada en la marcha y finalmente digamos ganó por ese cambio y creo que eh la la cátedra de marketing tiene eso tiene esa cuestión del día a día y de estar fijándose puntualmente con cada alumno eh qué cambios debe hacer eh o si la formación que hizo era correcta o no pero siempre estando al lado de ellos buscando yo creo que un grado de de lo que yo siempre digo ¿no? de sentido común que es el más común de los sentidos y que hay que a veces muy pocas veces lo aplicamos entonces eso a mí la verdad que como equipo me enorgullece y creo que realmente eh todo lo que uno aporta en este contexto eh es mucho más valorado ¿no? es mucho más valorado eh y yo me he llevado una gran sorpresa realmente así que eh muy gratificado con con el nivel profesional eh que no está alejado de lo que hacemos todos los días en marketing que no está alejado lo que han hecho los alumnos en investigar como investigamos que no ha estado alejado de la teoría no está a distancia de la práctica eh lo que decía digamos recién Gabriel en cuanto al al empoderamiento desde el marketing eh del cliente que que se remarca mucho en en la materia y es central porque hoy el 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 centro en el cliente es lo es lo clave y hoy creo que estamos todos eh muy involucrados en ver cómo modificamos algunas de nuestras prácticas y de nuestro mix de marketing para que el cliente esté aún todavía eh más escuchado más valorado y puntualmente esté eh de alguna manera eh conforme y y habiendo aceptado una promesa de la marca como decía también digamos Gabriel que tiene que ser la primera promesa de la marca tiene que ser sinceridad con lo que ofrece y después poder eh ser feliz porque realmente obviamente cuando uno ve que la la promesa se cumple no hay ninguna decepción sino que lo que hay es un una doble alegría de decir compré lo que debía comprar me dijeron lo que realmente iba a provocar en mí me dijeron que el uso iba a ser el correspondiente y creo que esa es la tarea es es eh 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 por otra mención que que hiciste también digamos Gabriel un tema de todavía con el marketing y lo has marcado muy bien el tema de muchos estereotipos y paradigmas con el marketing eh yo creo que el el marketing en los últimos años se ha venido modificando y creo que mucho más aceleradamente eh que la publicidad por ejemplo que le ha costado mucho más adaptar las nuevas tecnologías eh el marketing las ha salido a adaptar muy fuerte a tal punto que el marketing digital está siendo eh digamos muy poderoso y la mayoría de las inversiones y de las campañas puntualmente eh se están dirigiendo desde el marketing digital entonces tenemos que hoy ver cómo eh diseñamos nuestra estrategia como decía yo eh en el ámbito o eh omnicanal entendiendo que hoy no hay otra alternativa que trabajar en honor bueno brillante realmente eh muy interesante todo lo que nos has dicho eh y yo siempre digo obviamente que el el marketing siempre le vamos poniendo distintas palabras ¿no? el marketing estratégico el marketing el punto de venta y obviamente con el advenimiento de de la tecnología los procesos digitales el marketing digital ¿no? yo siempre digo que obviamente todo eso se integra y es válido pero el marketing es marketing ¿no? es solo marketing pero me gusta diría parafraseando a solo rock and roll pero me gusta bueno es solo marketing pero me gusta y ese solo marketing significa muchísimo la integración del marketing como vos bien decís no sé si la palabra este tampoco me gusta la palabra física el de físico y digital es marketing y es marketing de la vida y la vida es la misma entonces exactamente nos ayuda el marketing nos ayuda con los productos los servicios y las empresas nos ayudan nos ayudan a sobrellevar ciertas situaciones que todo por supuesto es ley de la vida ante situaciones complejas y demás nos ayudan a poder sobrellevar digamos con las marcas un buen un buen soporte para poder continuar en ciertos momentos ¿no? pero me habías pedido creo no sé si estoy bien digamos un mensaje o puntualmente un perfecto tenemos un par de minutitos así cumplimos con el tiempo vamos al mensaje perfecto perfecto yo digamos más que mensaje siempre yo cuando quiero pensar un mensaje o digamos de alguna manera digamos motivar más que aseveraciones hago preguntas ¿no? entonces creo que asevero preguntando entonces a ver dejar puntualmente esta idea a los a los profesionales de marketing y a los que van a hacerlo los que van a estar interactuando en principio tener en cuenta el algo muy importante en las empresas sin el cual no se puede trabajar ni se puede no es cuestión del marketing sino en general no se puede trabajar si no existe un clima laboral y un liderazgo adecuado en las compañías es decir que el marketing tiene que tener una un reloj biológico de lo que sucede puntualmente en el campo interno de la de la empresa como a su vez en el campo externo con lo cual y lograr una una cohesión entre ambos es decir la comunicación interna y la comunicación externa son fundamentales entonces es decir siempre el clima laboral el trabajar en equipo y fundamentalmente buscar verdaderos líderes y no jefes y no líderes que busquen relaciones y que puntualmente lleven equipos adelante es de donde se logran las mejores campañas con lo cual una cuestión muy puntual y muy y muy digamos que que le pongo mucho énfasis es sin ser un buen ser humano no se puede ser un buen profesional ni un buen compañero ni ser un buen líder entonces entonces fundamentalmente tener en cuenta este aspecto que si bien no refiere solamente al marketing refiere a a toda la 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 movilidad empresaria creo que en el marketing se hace muy muy necesario como en la publicidad en donde a veces existen muchos egos en donde el se logre un buen liderazgo compartido y un un liderazgo en donde realmente las ideas de ese modo afloran de una manera muy muy eh eh digamos eh puntual y asertivamente ¿no? pero yo diría lo siguiente es decir cuando en el marketing tengo que que definir finalmente eh una una tarea final o tengo que comenzar una una tarea o tengo que que realmente pensar para que para que estoy eh digamos trabajando en marketing eh tengo que pensar en la empresa y tengo que pensar en la marca en la marca en la marca que tiene la empresa y preguntarme digamos puntualmente yo me preguntaría y le dejaría estas estas eh digamos eh preguntas realmente la marca hace más fácil la vida de la gente la marca que que tengo eh la marca simplifica mi vida me la hace más simple a mi vida eh la marca mejora mi calidad eh de vida mejora mi calidad personal y de vínculo con con los demás y fundamentalmente eh la marca eh me hace que me sienta más cómodo y finalmente algo central que es si realmente la marca eh hace más confortable mi estilo de vida perfecto realmente hablamos de la formación del licenciado en marketing es tan amplia tan amplia que yo veo un recorrido rápido por por la cantidad de materias y no lo voy a hacer porque sería extensísimo pero diría por lo menos que hay que que hay por lo menos comprender entender tener en cuenta alrededor de cuarenta cincuenta disciplinas uno podría hablar desde obviamente para entender al consumidor y para responder a la empresa tendríamos que conocer de de micro economía de macro economía de estadística de psicología de psicología social de sociología de tecnografía de comunicación de habilidades directivas conocer profundamente todo el manejo económico financiero de una empresa ir en profundidad sobre el marketing la tecnología las investigaciones de mercado y puedo seguir hice una lista meramente iniciativa simplemente para dejar en aquellas personas que hablan con tanta liviandad del marketing que entiendan lo que es el marketing y me voy a permitir decir a veces hablan de que es puro marketing ojalá fuera puro marketing porque si fuera puro marketing sabríamos que es auténtico si fuera puro marketing sabríamos que apuntaría a la gente que apuntaría al propósito y que apuntaría a ser feliz a la gente ¿no? así que realmente te agradezco muchísimo hemos compartido casi una hora de reflexiones acerca de el marketing en relación a la formación de los futuros profesionales del marketing muchas pero muchas gracias en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas de Zamora de la cual vos también sos parte como graduado de Ciencias Sociales y ahora como parte del staff docente de la cátedra de marketing de nuestra facultad muchas gracias Gerardo no para mí ha sido realmente una una hora que bueno nada podemos seguir seguir una una hora mínimo más solamente sí refrescar que creo que el marketing cada vez más necesita ser multidisciplinario y que lo que hacía mención de la filosofía y la aplicación de la filosofía también incluye sociología psicología economía bueno evidentemente creo que el marketing se va a ir incorporando ya incorporado muchos muchas disciplinas nuevas incluso de consulta pero digamos creo que eso va a enriquecer mucho más la 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 profesión y creo que hay que darle hay que darle ingreso hay que darle ingreso a esas nuevas disciplinas porque hoy realmente eh tenemos algo muy puntual que son eh clientes híbridos entonces eh los clientes híbridos puntualmente que hoy tenemos eh es muy difícil que se identifique muchas veces eh en las dos áreas que yo mencionaba en el off con lo cual tenemos que tener una comprensión cada vez más profunda de cómo piensan y de puntualmente en qué en qué punto toman contacto con con nosotros y dónde se produce efectivamente ese momento de la verdad que es la venta pero con la venta podemos decir compro felicidad en qué momento compro la felicidad indudablemente ¿no? eh ventas es todo un campo para mí ventas es market es parte del marketing es la ejecución del marketing y hablar del trade marketing exacto es tanto es tanto el campo el retail y realmente imagínate si después los aplicamos con el expertise que requiere cada mercado donde cada mercado tiene sus herramientas ¿no? así que dejamos un final abierto un final abierto donde el marketing es realmente una pasión para nosotros y es imposible poder hablar de todo lo que implica el marketing en una hora pero bueno hemos logrado un primer approach un acercamiento acerca de de las necesidades de este perfil del hombre de marketing que como hemos visto es muy amplia no hemos pretendido eh agotar el tema al contrario hemos planteado algunas preguntas y esta conversación seguramente va a seguir muchas gracias Perardo no no digamos gracias a digamos a ustedes y creo que entre todos haciendo equipo y en este diálogo creo que una gota más en el océano hemos puesto perfecto muchas gracias